¡Que vuelvan ya! ¡Nos vayan tres! ¡Que vuelvan ya! Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Colombia tiene experiencia, una larga experiencia en la lucha contra estas organizaciones criminales y hemos puesto a disposición del Ecuador todo nuestro poderío, todas nuestras capacidades. ¡Libertad! 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 Es un hecho lamentable, muy desestabilizador, porque Colombia y Ecuador lograron una relación de seguridad muy positiva después de que las relaciones llegaran a su punto más crítico cuando Colombia hizo una operación militar en territorio ecuatoriano. ¿Cómo está? ¿Ha visitado un periodista? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias.